Hola, mi nombre es Yitzel y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Cat Produce. Hoy vamos a estar hablando con Charles Boga, que es el realizador del cortometraje Estocolmo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan y como ya dijo Yitzel estaremos aquí con Charles, que además es actor. Su cortometraje estuvo en varios festivales junto a uno que es el paralelo a Canes que se llama Short Film Corner. ¿Qué tal Charles? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Platícanos, ¿cómo surgió la idea de este cortometraje? Bueno, pues básicamente era como mi proyecto final de hacer algo después de haber estudiado y de todo eso. Entonces, pues nos animamos a hacer Estocolmo y fue así. Este, realmente, digo, yo no sé dónde fue es que escuché acerca del síndrome de Estocolmo, no me acuerdo realmente, pero el momento en el que estaba viviendo en ese momento en Monterrey, digo, se adaptaba como muchísimo a lo que estaba viviendo allá por los secuestros y demás. Dos, también me gusta mucho hablar de temas psicológicos. Entonces, pues fue una historia que me gustó como abordar. ¿Cómo fue el proceso de producción del corto? Fue algo complicado, precisamente por lo mismo que se estaba viviendo en la ciudad de Monterrey. Digamos que el corto es independiente completamente, entonces para conseguir los recursos se nos complicaba porque por lo mismo de las noticias negativas, las empresas como que no querían seguir con esas noticias y demás, nos cerraban las puertas. Sí, duramos, no sé, creo que fueron seis meses de pre, de estar buscando y demás. Y al final me habló Juliana y me dijo así una semana después, ¿sabes qué? Ya tenemos todo a grabar. ¿Cómo estuvo que Shortfield seleccionó o decidieron que tu corto estuviera en la presentación? Estaba padre, fíjate que fue producción los que decidieron que se estrenara precisamente en Cannes. Se mandó como a la sección paralela de Shortfield Corner, que es como para poder tener un intercambio tanto creativo, comercial, con todo el mundo. Entonces, dijeron, podemos ver si pega, a ver si funciona. Gustaba como que para que fuera para ese festival y a partir de ahí ya se estuvo moviendo como por otros lados. Y está muy padre, realmente está muy chido que te digan que tu corto se... Sí, oye, sí. Sí, uno de los más importantes. Claro, definitivamente. Y sobre esto, ¿cómo fue el proceso para festivalear tu corto? Hay muchísimas como opciones para cuando, no sé, que tú quieres festivalear. Primero que nada, como estar bien consciente de a qué tipo de público quieres llegar. Hay festivales como para todo público. En este caso, Juliana, pues era parte del gremio de cineastas de Monterrey. Y entonces, pues los festivales que cobraban como alguna inscripción y demás, se le hacía cargo el gremio. Entonces, pues fue así de aventarnos y mandarlo a todos lados. Literal, se fue desde América Latina, se fue a Europa, se fue a Asia. No nos alicinaron por allá, pero sí se fue. Sí se fue como, ajá, sí, dio su vuelta por todo el mundo a ver. Súper bien. Sí, está padre, es muy divertido porque, digo, todo esto, cuando te apasiona y demás, no sé, es como muy chido que de pronto ustedes, no sé, te abres tu correo y te llega la invitación del festival y que te diga tu corto que lo has seleccionado para competencia. Se proyecta tales días, ojalá puedas venir, no sé, todo ese tipo de cosas. Está muy chido el estar como que yendo a ver cómo lo recibe el público y demás. Entonces, sí, fueron cuatro festivales aquí en México donde se estuvo presentando. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que quieren realmente festivalear sus trabajos, sus cortos? Sí, pues que se animen. Realmente es como una experiencia muy padre, digo, estar como conscientes de qué público quieres llegar. Siempre hay festivales para todo. Entonces decir, bueno, pues creo que mi corto va con este tipo de festival. Mandarlo y animarse, ahora sí que no se pierde nada, al contrario, es una experiencia muy padre. Oye, dinos dónde podemos ver tu corto. El corto de Estocolmo está en Vimeo, me buscan igual así como Charles Boga y está el link del corto para que si gusten, pues darle un vistazo y que lo valoren ustedes mismos. Bueno, nosotros nos despedimos, fue todo por hoy. Charles, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno chicos, no olviden de escuchar nuestro podcast en iTunes, estamos como Cap Produce. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Y en YouTube estamos como Cap Produce, también utilicen el hashtag Cap Produce. Y nos vemos en el siguiente chat. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye. Bye.